Milon 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 Ahí está ya wey para que veas lo que estamos haciendo Nomás no te enamores Este es el mio Este es el mio Mira 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 Vamos a la verga Hasta sangre le saco a la llanta Hasta sangre le saco a la llanta Y por su chingada ¿Dónde anda el rayo? ¿Dónde anda el rayo? ¿Dónde anda el rayo? Aquí está el chuy mira Ah no este es el chuy Aquí está el corbe de este Ahí Este es el chuy ¿Lo ves? ¿Lo ves morfín? Y Oye Todos traen el Corvette wey Aquí está el 5-0 también Aquí está el 5-0 Este es el mago Pues todos traen Todos traen el mismo carro Este también perrón El 5-0 este wey Es el Rooney Es el Rooney No lo conozco el Cholo Son los Demon Yo todavía no tengo nivel Voy empezando este juego Espérense 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 chivos Yo voy a televisor esta carrera Yo voy a televisor esta carrera Ahí se le va a poner Se le va a poner 5-0 Se le va a poner 5-0 también Ah no No pues El El mago No pues La iba jugando también Pues si ves el nivel que tienen wey Estamos preparando para te explicar toda boa Ah 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 a quebrar al rayo pues frenense cuando vaya a ganar ustedes se frenan para que me den rp yo voy acá para el desierto porque traigo diferencial para un poquito más largo yo le voy a enviar una y me dicen que yo los envíe ahora que no alcánzame rayo alcánzame si puede rayo es como si corriera mucho el cochinero este ojalá me encuentre un policía ahorita para pegarle un choquido izquierda 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 no pero pero saquen otros carros la gente traen un carro que tiene que ser nivel 16 para sacar ese carro mierda aquí anda la cura la cura plebe la cura es el pichicho se llama que es el pichicho la urt esta es la urt la urt Desafiar a todos Den su sonita, play Den su sonita Que lo vea el público en general Todo se va por el Milo, play Todavía no me adapto con la cámara De este pinche carro Era para que el R3 Se pusiera la cámara Yo le saco La sangre, miren Cuando quemo llanta Y después hay que andar en el Choropo Quemando llanta de la verga Mira Milo Que vea como toman foto De mi carro Aunque no valga madre Si, quien me choco El Chuy Era el Chuy Me aventaron lejos Por si no corre esta charanga Vamos, vamos, vamos Y ese carro que anda allá En el monte Salió del monte Quien es el Chuy Quien es el Chuy Piloto Piloto profesional Profesor profesional Aquí en el volante No te preocupes Rayo Carro le hace falta A este piloto No, hombre Si parece que No, va a correr menos La Chuy No puede rebasar Sin golpear Yo te rebasé Sin chocar Allá andabas En el monte Y yo Ya te rebasé Y yo también Porque quería poner Diferente cámara Última vuelta Pirata Diferente cálida Después de perdida No voy en último Vamos Y lo alcanzó Wey Que no Que no Que me iban a dar Que no sé qué Que para que me alivianara Se pasaron Del año Yo voy a manejar Aquí Leve Ya que Ya que estamos Amigos Deberíamos de hacer Lo que nos corte De la cura Pues de la noche Que se da la acción Que saquen Sus mejores volantes Por ganón Por ganón Eso te pasa O sea que en la carrera Si está golpeado El carro No te lo arreglan Ah no Está muy cara La gasolina ahorita Y con lo del coronavirus Pues no ¿Dónde están los niveles De los carros? ¿De aquí cómo salen Ustedes? ¿Bien fondeados o no? Puta madre ¿Ve? ¿Ve? Ahora sí que voy En último Güey A la verga Puto Ahorita Lo voy a vendar A todos Vámonos Dale yo que a uno Hay GTR Le pego Y pirata Yo me llevé Yo me llevé Todo el almacén Güey Debe estar recién llovido Le voy en último Ahorita cuánto gané 15.000 Güey Cuando Cuando con solitario Me dan como 40 Güey No Milo No te vayas No te vayas Milo Si te vas Es que porque vas a ver A la Pona Ya sabemos Tus amoríos Con Felipe Felipe Pon Con el que le modelas Ahí en el cuarto Solito Cochino Ah Loco Pero no es tu manicomio Dale pues No hombre Plebe Esto no es de Dios Que oso Güey En último No puedo alcanzar Ni el quinto Güey Todos son puros Pro Güey Es que Me falta carro Me falta motor Amigo Y transmisión Todo No me deja sacarlo Porque no tengo nivel Güey No tengo nivel Y me dice que Que no lo puedo usar Hasta el nivel 16 O sea Imagínate que nivel seré Tan corre más Esta cosa Que los dejo En último lugar Ya quisiera Sacar Pa'l Kimi Pa'l carrocero Vamos Vamos 14900 Güey Bien Bien Triste Mi mono Si Güey Sí Güey Gracias.